¡Suscríbete al canal! Yo te vi, tú me viste, y al momento me partiste, yo no sé lo que tú hiciste, será que tú me tienes loco, será que tú me tienes enfermo, que por el día ya no como, que por la noche ya ni duermo, es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo, que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como, es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo, que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como, tu simbolita es la más rica, tu piel atina lo que uno necesita, yo me imagino tu cuerpito en la playita, hecha y da, acost a ir da, yo tengo la gana encendida, soy tu chorizo en la barria, tengo una gana de pli que te enseñan lo que estás bien buena, que estás bien rica, es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo, que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como, es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo, que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como, el otro día te tiré y te botaste, escribí por el DM, ni balón me paraste, tú eres mi china, con vitamina, vamos a meterle con poquito a Jombina, pa' que te quite la blusa, yo sé que te gusta, tú mi bandida, yo tu bandido, busca tu amiga pa' buscarte mi amigo, yo soy ratón de tu queso, cógelo con calma que no te de por eso, despacito todo tiene su proceso, no soy millonario pero tengo mi peso, po 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 que se va, pon la mano arriba, mano arriba que se fue, vamos a pegarle tu zona, vamos a cantar otra vez, es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo, que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como, es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo, que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como, dicen que un clavo, saco otro clavo, eso depende de que tan buena es la madera, ni se elimina, ni se bloquea, se deja ahí para que vea uno como se supera, tú también citas la figura, por eso mismo te cerras las puertas, haciéndote la fina en la puta más dura, y no tenías ni dónde caerte muerta, es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo, que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como, 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 meco, 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 tú tranquilo que anda con los muñecos, por más que nos disparen, tenemos puestos chalecos. ¡Gracias!